Listo asistente para una batalla más explosiva más estallida que cualquier otro y simplemente es por el hecho por el hecho de que tenemos SPRIGGET, STORM SPRIGGET, S2 y el papá de los tres O abuelito, o el hijo nuevo, lo que quieran, LADY, SPRIGGET, el más guapo de todos, pero todos cumplen el mismo criterio para poder ser llamados SPRIGGET, STAYAN 1, 3, 2, 1, LADY, TRUE, COMENZAMOS, NOS DEJARAN GIRAR, NO, NO, ASISTENTE, NO PUDE GIRAR NI SIQUIERA STORM SPRIGGET Yo había girado este muro Ok, asistente Cuánto pollo interno quieres salir 3, 2, 1, LADY, TRUE, COMENZAMOS, AHHHH, VENGA ASISTENTE SE DESARMO, COMENZA EL COMPATE TIENES QUE GIRARLO ASISTENTE, NO SEAS TRAMPOSA, SI EN ENCHARSE QUIERES QUE GANE EL LEYEND, AHORA EL SPRIGGET, OTRO Y SE DESARMA, NO, QUE BÁRBARO, SACÓ VOLANDO EL POBRE DESPRASER Y GANE LEYENDAS Jajajaja ¿Con qué se desarmó? Ya no había nada en el estadio Jajajaja Calma, calma, calma Asistente Controlate ¿Cuál es el colmo del SPRIGGET? Que el viento no está ahí Jajajaja Falta el SPRIGGANISCO SPRIGGINICO O como le llamen ahora SPRIGGANCHASKATIN Gana otra vez Oye, LEYEND, calma, bájale A tu poder, a tu intensidad, a tu apura Lo que quieras, pero calmado 3, 2, 1 LET IT RAIN LET IT RAIN OOOOOOOH OOOH Este no explotó Este tampoco explotó Espriga no explotó Ni siquiera le hicieron daño Wow Tengo la que tenga menos daño Solo SPRIGGINICO Y el STORMSPRICER Explotaron y hablando de Chiquitín ¿Dónde quedó? STORMSPRICER Venga, asistente, saca tu poder SACA TU FURIA Del primer día de la universidad Ay No estaba tan enojado, ok Mira si... Yo tenía amigo Pero ya los tienes, como SPRIGGAN ¡Ya tienen amigos que lo entiendan! Es por eso que tienen que sacar otros SPRIGANS, asistente Para que SPRIGAN no se sienta solo Que es el único que está allá con tal facilidad Poco tiempo hay Poco tiempo hay para poder tirarnos Antes de que exploten por ser SPRIGAN No sé qué va a pasar Los trenes van a explotar ¡Ay! No estaba tan mal ¡Me salvé! Mi asistente de nueva cuenta ¡Dios demonios! Quieren... Si... Si tanto te urge ser famosa Y salir en las cajitas de tácara Toma mi asistente ¡Ser! ¡Oh! Ya lanzan los dos Estaba poniendo... ¡Legro no! La maldición Del Perlespring Del Perlespring Del Perlespring Del Perlespring Del Perlespring How is it possible? ¡Seguir otra vez! ¡No! Ya lanzan los dos Es el que explote menos la verdad No... Lánzalo... Lánzalo! ¡Quierta! ¡Explota! ¡Ahhh! ¡Ya estende! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué! ¡No tienen salvación! ¡Ok, ok! ¡Venga, venga! ¡Se puede! ¡Se puede que giren los cuatro! ¡Es Mission Impossible! ¡No! ¡Yo sé que se puede! ¡Venga! ¡Ahí están los tres! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No! ¡Gíralo! ¡Tú gíralo! ¡Ah! Yo me rifo por el otro esprigan! ¡Venga, venga! ¡Solo gíralo! ¡Tenemos oportunidad! ¡Noooo! ¡Estoy! ¡Gira! ¡Está como muy tranquilo en este momento! ¡Tú lánzalo! ¡Tú lánzalo! ¡Tú lánzalo! ¡Ya me da igual! ¡Solo queremos ver quién explota! ¡Menos! ¡Wow! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dos rondas más y ya! ¡Ni que es bueno integrarse! ¡Comparar con esta! ¡Complegrarse! ¡No! ¡No se logró! ¡No! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Legendsprigan! ¡Hasta parece que es poderoso cuando está con otros esprigans! ¡Es poderoso! ¡Wow! ¡Es que no lo viste asistente! ¡Pero de un golpe explotó a ambos dos! ¡A ambos dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡No! ¡La pura asistente! ¡Let it rip! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Woo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Esos momentos tan bellos! ¡Qué recuerdos! ¡Cómo salen volando! ¡Cómo llueve! Un comentario dice... ¡Oh! ¡Está lloviendo! ¡Ah, no! ¡Es el coliseo de Beyblade! ¡No! ¡Todos los pies! ¡No! ¿Cuál es su Spriggan favorito, Beybladeers? ¡No importa cuánto estallen! ¡El chiste es que son padres! ¡Nos dan momentos impresionantes! ¡Momentos de risa! ¡Y nos la pasamos bien! ¡Cada que Spriggan toque el estadio! ¡Bueno! ¡Si es que lo toca! ¡Despídate, asistente! ¡Adiós! ¡Hasta el próximo video, Bey! ¡Ve! ¡Later! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡¿Pues ya? ¡I doble de Rec. ¡No, no! Los saludos de este video son para Muchas gracias por comentar y hasta la próxima.